3 4 4 5 6 6 9 13 8 9 10 12 10 14 15 ¡Viva el día! ¡Viva el día! ¡Viva el día! Esto creo que es un videoblog, la verdad no he hecho muchos, he hecho uno nomás, 1, 2, 1, donde fui a la road ultraperú y bueno, este es un vlog más completo, como palabras. Acabo de levantar esto, quiero coger unas cosas, por eso estoy así con el peinado y todo, hay gente que se está acampando desde hace dos días y yo dije, ¿por qué? Es porque tiene una entrada más cara pero tiene que acampar para llegar, para llegar y estar más adelante para verlo a Justin, pero en mi caso, asiento numerados. Ya acabé, estoy con mi pancito. ¡Tú rico! ¡Tú rico! Ahorita mismo me tengo que cambiar porque estamos llegando tarde, estamos llegando tarde y mi hermano es un demorón, así que vamos. Y ya estoy listo, estoy listo, estoy listo, ya tengo todo, 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 todo listo. Esto, esto, bien, esto y esto, que siempre uso me da mucha suerte. Ahorita mismo voy a llevar algo para, no sé, si más tarde hace más frío o algo así, una mochilita. Voy a llevar una chompa y un polo, con eso, un bibi... ¿Cómo es que se dice, Luca? ¿Bibidi? ¿Cómo es que se dice? ¿Ah? ¡Bibirín! 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 Esto. ¿Por qué eres de morón? ¡Vamos ya! Ok, ahorita tengo la mochilita lista. No, lista, está lista, está muy lista, ya tengo la mochila. Y ya estamos saliendo de la casa. ¡Bibirín! ¡Vamos ya! ¡Luca, estás listo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 are going to have the best night of our lives! otive Drunk el of not it is des e Gracias por ver el video. 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 Gracias.